buenas tardes qué tal cómo están bienvenidos nuevamente a un nuevo vídeo pues mire hoy andamos aquí solo grillo se escucha y andamos en estas montañas ya mucho ya vamos aquí ya voy a parar las patitas ya saben por dónde andamos por aquí pues por estos mismos terrenos miren ya no me vean así pues obviamente vamos otra vez hoy vamos aquí nuevamente que ya se llegó el día de la arrancada del frijol porque el otro día no vamos con mi papi solo viéndolo que si ya estaba bueno pues sí ya hemos comido ya comimos ya frijoles he estado comiendo demasiado frijoles yo es que son tan ricos los que han comido frijoles nuevos saben lo rico que es comer frijoles nuevos entonces me dice mi mami que si todo el tiempo hubiera frijoles nuevos si estuviera ya de gordita porque si como bastante y pues aquí andamos ya dejamos la montaña y ahorita vamos a entramos ya aquí a las milpas está súper fuerte el sol miren al lado este siempre les había señalado este un nido de allá este es de chiltota miren ellos siempre lo hacen en esas espinas de de iscanal para que nadie se los bote son bien inteligentes como les comentaba que entonces que aquel día solo habíamos venido con mi papi a ver si ya estaba bueno el frijol llevamos un poquito le hicimos sopita así cocidito sangochado súper rico los frijoles nuevos y ahora ya venimos a arrancarlo y vamos a llevar para comernos otro poquito así porque ya hoy ya se arranca ya se deja unos poquitos así ya va para venir a porrear luego y este y ahora voy con con mi hermano que me dejo porque o sea si ya está bueno del arranque pero no venimos con mi papi temprano porque ya le está bastante mal de la gripe le da una gripe terrible igual yo a venir temprano mi mami está lo mismo bien y mal de la gripe no pegan una gripe súper fuerte entonces decidí venir ahora en la tarde pero esto está terrible yo creo que se lo vamos a arrancar con mi hermano que lo vamos a llevar porque el detalle es que mi papi va a venir mañana a arrancarlo y yo y yo no voy a voy a salir en la tarde entonces si vengo temprano a ayudarle a él arrancar el frijol y a mediodía voy a salir o sea se me hace muy pesado y se le hace muy pesado a mi mami porque le queda todo el oficio de la casa a ella en cambio así vine ahora y ya este ya mañana ya no ya no vengo temprano ya dicen ahora voy a hacer lo que iba a hacer mañana miren el otro día que vine este frijol no estaba así pues ya casi está dando punto también es el de mi otro hermano miren miren como este frijol ya como les comentaba ya está casi de arranque y si sigue lloviendo se arruinan miren porque miren aquí están estas vainas ya que ya están al seguir lloviendo se arruinan así así como este pero si está bien encargado primero Dios que haga un nodito más de así de sequedad pero les afecta la milpa también va pero igual este creo que ahorita sería más pérdida si se llena un un como se llama una llovedera un temporal se arruinan más el frijol y este es de otro miren pues aquí está este que la vaina es blanca y aquí tenemos el de rojo es como cuando les mostré el otro día que el de mi papi es de este de este y el de mi hermano el que estaba hasta allá al otro lado era de este mismo entonces aquí este todo es de mi hermano de uno de mis hermanos ay Dios mío pero que sol miren que chivo se ve para allá está bien fuerte el sol por rato se ponen unos grandes chubascones y ya va a llover pero no llueve más hacia el brote el calor y yo voy sudando no sé fíjense que a mí se pone bien mal cuando hace esos vapores así porque así se deshidrata y este y por eso es que no me gusta dejarla sola porque le dan como cólicos calambres así en todo el cuerpo y los dedos no puede hacer nada se le ponen así bien feo entonces por ese es el detalle que le venía diciendo que mejor decidí venir ahora yo a arrancar el frijol lo que le iba a venir a ayudar mañana a mi papi lo voy a hacer ahora pues si aguantamos el sol es que mi hermano ni gorra trajo ni manga la agua entonces creo que no va a aguantar nada solo me va a decir que este arranquemos y que nos vamos a llevar ahorita las mil pues mira ya están todas candeleando ¿por dónde te fuiste vos? ¿ah? bien abajo ¿sí? hacia abajo bueno pues llegamos al frijolar miren hoy si ya está todo rojo pero vamos a arrancar y después y después vamos a arrancar que lo vamos a llevar va normal pero aquí hay bastante mira aquí hay también ve arrancamos ahí voy a arrancar yo aquí si bien bonito está bien cargadito bueno pues vamos a arrancar gente porque eso no va a venir vamos a empezar a arrancar este lo que vamos a dejar acá ya los que más o menos saben se arranca y se sacude vamos para que a la hora de apurrearlo tenga mucha piedra y no salga mucha piedra ya para limpiarlo porque al no al no sacudirlo así no hombre no hombre se acorrea solo son piedras entonces por eso tiene que llevar el cuidado uno de de irlos sacudiendo y se va dejando te voy pino y se va dejando ya los poquitos así miren 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 como está está bien cargadito está malo sangre mira es que donde metí el dedo así vení a cavar me metí a todo esto hombre este quizás es una llovedera de una tía ¿eh? sí no tiene húmedo como la quebrada y nada más y también se ponen los poquitos así así separados no se dejan muy grandes los rollos porque entre más poquitos se ponen más rápido se seca el sol les pega más a todos y al dejar muy grandes los rollos o sea no les pega el sol a todos y así pasa por eso cuando llueve al dejar si uno los dejan muy muy gruesos los rollos ya les empapó más el agua entonces por eso se dejan así separados y ahí quieres que los vienen a manojear va y los dejan así parados para que sequen mejor porque supuestamente mi papi no pasa así después pues sí y cuando es demasiado llover ponen ganchos así ponen y les ponen pita y ya cuelgan los manojos así para que para que se seque desayunos ojalá no vaya no vaya a llover cabalito dos meses tiene ahorita dos meses se lleva para el frijol ya para desecharlo así después de esto se le da unos 8 días después de como el sol y después ya está a punto de aporrearlo ¿cuánto? unos 8 días ¿8 días? un día así y después se aporrella no está limpio ahí miren pues así se ve ya todo tirado ahí para allá van los manojitos los manojos en el video que puse dicen que bien caro los compran aunque aquí quizás cuando más empiezo esto vale como dos dólares no tanto va como en otros países y y aquí este son estas son dos tareas si alguien viene a ayudarlos le pagan siete dólares al día ocho dólares se paga aquí miren para arrancar esto todo esto hasta allá la punta y aquí tenemos esto nosotros y ya mañana se sigue con yo no voy a venir mañana va a venir mi papi con mi hermano van a seguir ellos arrancando todo eso a ver si terminan dice mi papi que en dos días se termina a ver cómo les pasa pues yo toda llena de tierra ando ya es que como de uno lo sacude toda la tierra le brinca por encima uno y las manos igual así es la vida del campo gente entonces nosotros vamos a seguir aquí y vamos a hacer los rollitos que nos vamos a llevar también porque vamos a dejar un poco arrancado y este y los vamos a llevar un poco para la casa para coser así que vamos a seguir y bueno pues miren ya la beso vamos este es el que me voy a llevar ahorita para la casa pero este solo es si santo cristo está tremendo gente no se aguanta demasiado fuerte está se deshidrata por ratito ya pasa una nube que lo cubre pero ratito se desesperó el santo ahí lo puedo amarrar este traje una pita que había con mi papi con unos volados lo amarramos yo lo quedo botando lo voy ahí para arriba que son días ya hay ganas de hablar cada uno de este sol no se aguanta no se aguanta no voy a aguantar pero yo no voy a aguantar y ahí dejamos todavía cortado arrancado la cosa y nos vamos y bueno pues espero que les guste este video este solo me deja de estar re fuerte nos vemos nos vemos en un próximo video espero les guste este otro gracias por el apoyo de ustedes de verdad se siente bonito que todos lo apoyan a uno siempre con sus comentarios ahí positivos y pues gracias a todos a cada uno de ustedes creo que no me acuerdo los nombres para mencionarlos a cada uno un día voy a hacer un envío ahí para para saludarlos a todos espero que me sigan apoyando y nos vemos en un próximo video así que adicione ahí va mi hermano miren ya y ya se va adelante ni me va a esperar y yo no puedo salir a ver como voy a hacer yo